Incorpora a nuestra mesa Alexis López, el ex concejal del municipio de Valencia, en el estado de Carabobo y director de comunicación y propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pues obviamente empezar a hablar de lo que tiene que ver con la campaña, sobre todo en este municipio, que es uno de los municipios en donde el alcalde pertenece al Partido Socialista Unido de Venezuela, pero que no alcanzó la mayoría de la votación el 7 de octubre. Cuando hacemos el panorama de los diferentes municipios, pues Valencia no da por ganador el presidente Chávez. Dentro de esa evaluación que hacemos de unas elecciones recientes, en donde la oposición todavía tiene el guayabo sentimental de que perdieron, también hay que hacerle micro, es decir, estamos en el estado de Carabobo, estamos en el municipio más importante de la entidad carabobeña, ¿cuál es la evaluación que usted como director de propaganda del comando Carabobo para el 7 de octubre y que también maneja la parte de publicidad y propaganda para el 16 de diciembre, evalúan qué ocurre allí y cuáles son las estrategias a seguir. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros en Carabobo ganamos por más de 100 mil votos y eso es una lectura bien interesante. Aún cuando el actual candidato a la reelección, Sala, tiene la gobernación, no logró esa mayoría de votos que sabemos se va a repetir nuevamente. Pero en las elecciones pasadas fue igual, en las elecciones presidenciales el presidente ganó, siendo el gobernador de otra tendencia política, es decir, siempre el presidente Chávez ha ganado en Carabobo. Siempre ha ganado en Carabobo, pero con la diferencia de que nosotros veníamos ya con una gestión que no dio las expectativas y que bueno, una deuda que hemos dicho tenemos con los carabobeños que nos apoyamos en este proceso de cambio. En el caso de Amelia, Amelia es un hombre que viene con todos los hierros a refundar el Estado. Esa es una de las consignas que hemos asumido porque de alguna manera este Estado tiene un potencial bien importante, bueno, que no ha sido explotado lo suficiente. A ver, ya vamos a ver cómo refundar. Y ganamos... Vamos a empezar con una pregunta, concejal. Usted como representante de publicidad y propaganda del municipio de Valencia, porque se dividen por equipos a nivel geográfico, ¿cuál es la evaluación que hace en el municipio en donde usted está en este punto? Y ¿cuál es la evaluación para que realmente puedan ganar en el municipio? Empecemos por ahí para irnos a lo macro. Ok, Valencia es una ciudad que tiene sus particularidades. Nosotros en el año 1998 ni en el 2000 cuando, bueno, la popularidad del comandante Chávez estaba, digamos, por encima de todas las expectativas, no logramos ganar en Valencia. Por primera y única vez ganamos en las elecciones pasadas. Hay una situación donde la oposición fue dividida y logramos ganar la alcaldía de Valencia. Y la ventaja que nos separó de la oposición en el proceso electoral anterior fue bastante bien importante. En esta oportunidad hubo un empate técnico prácticamente. Fueron 6 mil y pico votos de la diferencia. Estamos convencidos que haciendo un trabajo con más fuerza yendo a muchos sectores a los que no pudimos llegar en este proceso electoral vamos a ganar también en Valencia. Y no solamente vamos a ganar en Valencia ahorita en las elecciones del 16 de diciembre, sino que también en abril vamos a mantener el espacio de la alcaldía, porque definitivamente nosotros tenemos que trabajar en sintonía con el gobierno nacional. Ya pasó el proceso del 7 de octubre, nuevamente fue ratificado el comandante Chávez. Vamos a ganar el 16 de diciembre con Amelia y vamos a ganar Valencia en abril. Y eso, bueno, estamos trabajando para eso. Tenemos una estructura, Yaxu, que es una de las cosas que nosotros nos alegra mucho, consolidada. Anteriormente el PSUV, aun cuando tenía direcciones regionales, parroquiales, no estaba bien articulado en función de lo que es el trabajo político en la calle. Hoy sí está el comando Carabó, que fue ratificado todos los miembros, porque la batalla fue exitosa. Tenemos comandos parroquiales. En función de quien está manejando el comando. Sí, bueno, porque él también hizo un trabajo, porque tiene un liderazgo bien importante, Rafael Lacaba en Puerto Cabello, saludo al camarada desde acá. Es un hombre que, bueno, hizo un trabajo bien importante al frente del comando. Hoy le toca asumir Puerto Cabello. Es un bastión, es uno de los alcaldes, bueno, con mayor popularidad. Y de hecho le estaban pidiendo como candidato a la población. Bueno, lo que pasa es que eso, acuérdate que era una concentración allí, y bueno, mucha gente tiene sus corazoncitos, pero en este caso el equipo de Puerto Cabello asumió la candidatura de Amelia y bueno, y están trabajando para ganar el 16 de diciembre. Usted comentaba que hay que tener un candidato en sintonía con el gobierno nacional. Hace casi cuatro años anteriores hubo un candidato en sintonía con el gobierno nacional y no fue nada agradable para Carabobo, quizás la experiencia, criticados por ustedes mismos al final, en donde pues hubo una situación bastante irregular y Carabobo no dio los frutos que quizás por lo cual votaron en su momento por el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ante esta situación, ante ciertas características comunes, pues ambos vienen de las filas militares en donde se han hecho ciertos señalamientos. ¿Quién le dice a la gente que se pueda repetir ciertas historias más allá de que estén alineados o no con el presidente Chávez, sino que estén alineados con el pueblo carabobeño? Sí, te comentaba al principio de que tenemos una deuda con el pueblo carabobeño porque muchas de las cosas que nos planteamos en un principio durante esa etapa en que tuvimos la gobernación no se cumplieron. Sin embargo, bueno, si hacemos una comparación entre lo que fue esa gestión de Acosta Carles y lo que fue la gestión de Salarrome, bueno, quienes están escuchando, quienes están viendo el programa pueden hacer una valoración fácilmente. ¿Cuántas casas ha hecho el gobierno de Carabobo en 14 años? Por ninguna parte. Vemos el desastre de Trapichitos cayéndose, hundiéndose. La gente, bueno... Y las ciudadelas, concejal, me imagino que también las chequeamos ustedes. Pero ahí la gente está viviendo, son casas de tres habitaciones, dos baños, obviamente no se concluyeron algunas cosas, pero ahí hay, digamos, una gestión. Y con esto no quiero justificar el hecho de que faltaron cosas por hacer. Quizás la inexperiencia del camarada que vino directamente de la Fuerza Armada a gobernar y bueno, quizás, bueno, una que otras cosas que no se tenieron a tiempo. En el caso de Meliás, Francisco, bueno, es un hombre que acompañó al presidente Chávez, bueno, desde siempre. Es un hombre que se ha formado tanto a nivel de gestión, porque ha sido ministro, ha sido uno de los principales asesores del presidente y estamos convencidos de que es una persona que está capacitada para gobernar este Estado y, por supuesto, allí va a estar el Partido Socialista Unido de Venezuela acompañando al camarada Francisco y vamos a hacer un gobierno de todos y para todos. Hablando justamente de la preparación que nadie niega, la preparación que pueda tener el candidato Meliás en estrategia electoral, en manejo de política. Sin embargo, en manejo de la población carabueña existe. Hay quienes señalan que a pesar de que fue o ha sido electo como diputado del Estado Carabubo, pues muy pocas veces se vio defendiendo lo que eran los recursos o la situación en general de la entidad carabueña. ¿Qué responde ante esos señalamientos? Nos están indicando que tenemos llamada, señor coordinador. Tenemos llamada y hablamos un poquito sobre esto. Aló, buenas noches. Buenas noches. Aló. Sí, buenas noches. Aló. Buenas noches. A ver, si le decimos al señor que no me escucha por el teléfono. Aló. Adelante. 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 ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. Ajá. Mire, buenas noches. Este, este, dígale al señor ese que están, a quien usted está entrevistando, que con Meliás vamos para esa, pero con el Oscar Parradía que vote ese hombre. Ese alcalde no sirvió nunca. Bueno, muchísimas gracias, amiga, por darnos a conocer su punto de vista. Preguntaba sobre estos señalamientos que han hecho sobre el candidato, que a pesar de haber sido electo como diputado en el estado de Carabó, se señalan dos cosas. No, 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 no es tan conocido en la entidad, pues la mayoría de la vida política que ha tenido el candidato, que ha sido bastante, lo ha hecho, como usted señalaba, al lado del presidente Chávez, pero no acá a la entidad caraboveña. Y también han señalado que, de alguna manera, cuando estuvo en la Asamblea Nacional, pues no se vio defendiendo a lo que era el terruño caraboveño como tal. ¿Qué responde al texto? Bueno, empezamos por lo segundo. El tema de los recursos es una canción, bueno, que este gobernador ha venido tarareando desde que fue electo. Aquí en Carabobo los recursos siempre han estado. Las principales obras, de las cuales, bueno, el consejero de Atío Río le ha aprobado cualquier cantidad de millones de recursos, no las ejecutaron. Hay una cantidad de obras inconclusas que no las terminaron. El caso de la avenida Aranzazo es patético. Hay que ir para allá. Prometieron una ampliación. Eso es un desastre. Bueno, ahora la congestión es mucho mayor de como era antes de hacer lo que hicieron. ¿Qué pasa con los órganos controladores del Consejo Legislativo, que es un órgano de control y seguimiento y que la mayoría la tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Y qué pasa con la Contraloría, entonces, regional, si la situación es a tal nivel? Se han hecho las observaciones. Se han hecho las observaciones y tenemos pruebas, incluso, de que muchos de esos recursos han estado engordando en los bancos, ganando intereses. El gobernador de Carabobo va a tener... ¿Qué pasa con las sanciones? Hay procedimientos. De hecho, hay denuncias ante la Contraloría del Estado y ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. El gobernador de Carabobo tendrá que responder por esos recursos. Pero hablando de recursos, vamos a tomar uno rápidamente, el metro de Valencia. Eso no es mentira, que los recursos no están. No es mentira, que el metro está paralizado. Estamos hablando de una obra de envergadura. No es mentira, que el ferrocarril también no está avanzando en la manera que se ha avanzado. Son recursos que vienen directamente al gobierno nacional y que son recursos que, de alguna manera, traerían beneficios para la entidad caraboboña. Hablemos de esos recursos. No toquemos el punto de la gobernación, si se agarraron o no la plata, porque todavía nadie... Pero deben responder por los recursos. Pero se supone que están los órganos que todavía no se han articulado por completo esas sanciones. Hablemos de ese punto, pero hablemos de casos puntuales como metro de Valencia, como ferrocarril y otras acciones que vienen directamente al gobierno nacional y que no se ha visto coloquialmente el caso de la tostada. Claro, la línea 2 del metro es una necesidad. Nosotros desde el Consejo Municipal de Valencia, desde el partido, hemos venido insistiendo en que es necesario que nosotros nos planteemos en un corto plazo que esos recursos estén acá en Carabobo. Pero hay gente que se ha agarrado este tema para hacer procedimientos políticos. Un millón de amigos por el metro, que no sé qué, hacen ruedas de prensa. Pero ¿cuánto tiempo tiene el metro? ¿Cuánto tiempo tiene el concejal de Valencia? ¿Cuánto tiempo tiene esta situación y cuánto tiempo tenemos la avenida Bolívar como la tenemos actualmente? Es una realidad. Yo no puedo negar que es una necesidad el metro de Valencia. Pero también hay que decir que la línea 1 del metro de Valencia, que va desde Plaza de Toro hasta la avenida Cedeño, le ha resuelto el problema de movilidad a miles y miles de personas que pasaban, bueno, dos, tres horas para llegar a sus casas. Tú te montas en el metro de Plaza de Toro y llegas en 15 minutos a la avenida Cedeño. Desde que empieza la segunda parte, desde esa línea número 1 hasta acá y que no se ha podido resolver. Es una necesidad. Hay comunidades que están cerrados, hay problemas de inseguridad, hay problemas de vialidad. ¿Y eso es una realidad? Yo me uno a esa inquietud que tú tienes y que es la de muchos venezolanos, muchos canabeños, perdón. La línea 2 del metro es una necesidad. El presidente anunció hace poco, bueno, de que los recursos ya están, ya prácticamente aprobados y que viene ese proceso, bueno, de culminación de la línea 2 y esperamos que prontamente se haga. Es un clamor popular. Yo me uno a ese clamor popular y, por supuesto, desde el Consejo Municipal, incluso creamos una comisión donde nosotros exhortamos también a la... ¿Pero qué pasa? ¿No están en sintonía con el gobierno nacional? Claro, pues somos gente legislativa. El discurso es, estamos en sintonía, pero no se hace absolutamente nada. Claro, pero recuerda que aquí también hay un gobernador que se ha caracterizado por ser obstruccionista. Pero es que el gobernador no tiene nada que ver con el metro de Valencia, y usted lo sabe. Sí tiene que ver, porque él siempre sale diciendo que los recursos no lleguen y que parte de esos recursos... Ya va, vamos a estar claros, y esto es un programa para informar. Claro, por supuesto. El metro de Valencia no tiene nada que ver con el gobierno nacional. Es competencia al gobierno nacional y en la directiva hay un porcentaje que lo bajaron, porque en la época de Paco era mucho mayor el porcentaje que correspondía a la alcaldía de Valencia. Ahí no tiene nada que ver el gobierno regional, porque es importante informar. Bueno, pero él siempre sale diciendo que reclamando... Yo le estoy preguntando por el que trae eso. No, claro, no es competencia directa, no es competencia directa. Bueno, que hoy no podemos decir lo contrario. Al regreso del corte, vamos a hablar un poco de cómo están aceitando esa maquinaria, o que me imagino que debe estar muy aceitada por el 7 de octubre. ¿Cómo van a manejar esto para que sea trasladable? Lo del 7 de octubre para el 16 de diciembre, pues no siempre ha sido así. Y al regreso de la pausa hablamos de esto. Ya venimos con más de Dígalo Usted.